Hola amigos, ¿cómo están? Excelente tarde tengan todos ustedes, bendiciones para todos y buena vibra también, les de los amigo Frank Cisco. Amigos, quise grabar este video imprevisto nada más para informarles que el Bypass con full señal en iOS 17.7 para equipos del XR al 14 Plus o Plus van a estar disponibles a partir del día 26 de octubre de año presente para que así estén atentos y que todos ustedes empiecen a restaurar aquellos equipos que están en pantalla Hola, que están en Passcode, aquellos equipos que son de A12 Plus o chip A12 Plus los cuales pues van a estar soportados para un desbloqueo de Bypass con full señal, es restaurarlos a la de ya antes que Apple deje de firmar el iOS 17.7 en esa versión ya dejándolo de firmar, lamentablemente ya no se va a poder degradar o regresar a ese iOS 7.7, entonces los mantendré informados y que el día 26 de octubre estén atentos ya que las herramientas, todas las herramientas van a implementar lo que es el proceso de Bypass con full señal en equipos del XR al 14 Plus por el momento, por eso no se preocupen amigos, al final de cuentas las herramientas tienen que tener un nuevo update para poder soportar del 14 al 15 Pro Max en iOS 17.7 y quizás a iOS 18, pero estén atentos como quiera en mis próximos videos lo que sí les quiero decir es algo muy importante amigos, de que tal vez ya no voy a tocar tantos estos temas en mi canal de YouTube, ya que YouTube se ha puesto un poquito especial y pues lo detecta como pues spam ese tipo de mensajes no van que son videos educativos, son videos informáticos que no infringen ninguna norma de ley todo esto 100% legal, son herramientas 100% oficiales que pagan sus impuestos y que están registradas no son herramientas ilegales, no son softwares ilegales, son softwares que tienen sus registros que pagan sus impuestos y por lo tanto pues yo no entiendo por qué YouTube a veces importa tan un poquito especial ¿no? pero sí voy a tratar de no tocar o al menos el tema de desbloqueo para que no inflija en una norma ¿no? en la política de privacidad en lo que es o en las políticas de YouTube ¿no? como lo marca el protocolo de ese tipo de cláusulas ¿no? pero por lo pronto aquí les dejo este video voy a restaurar repito iOS 17.7 para quedarme allí y esperar para el día 26 y hacer el proceso de bypass con full señal como ustedes saben amigos es un iPhone 12 mini el cual está en la versión 17.6.1 y probablemente a lo mejor marque algún error cuando saquen el proceso de bypass con full señal en iOS 17.7 entonces por eso que las herramientas nos están indicando que lo pues pongamos en 17.7 o el iOS ¿no? entonces por lo pronto yo lo voy a poner en esa versión y pues ahorita regreso con ustedes ya para tocar el punto final lo primero que van a hacer es ponerlo en modo recovery o recovery mode para poderlo flashear o para poderle hacer la restauración con la herramienta Trio Tools ¿ok? vamos a ponerlo en modo recovery ok una vez que lo pongamos en modo recovery o recovery mode nos vamos a ir al apartado lo que es smart flash para poder descargar lo que es el firmware o ya si tú ya lo tienes el PSW descargado simplemente pues ya le das en lo que es aquí en el apartado flash en este caso pues ya lo tengo descargado y si tú no lo tienes descargado pues lo vas a descargar en este apartado de hecho aquí te da las opciones para descargar lo que son los firmware en este caso pues te da hasta la versión 18.1 RC y el beta 18.1 ¿no? en este caso pues yo necesito el 17.7 para hacer el proceso de bypass con full señal al iPhone 12 mini esto aplica para los modelos del XR al 15 Pro Max entonces es recomendable pues dejarlo aquí en iOS 17.7 ¿ok? entonces vamos aquí en el apartado de flash sobre esta ventana y le damos lo que es en flash ¿ok? la herramienta va a empezar a trabajar y va a empezar a restaurar lo que es pues el equipo en la versión iOS 17.7 regreso con ustedes ya para terminar con este video y pues ya una vez que se restaure el equipo se va a quedar pues en la versión que las herramientas nos están indicando 17.7 y pues hay que esperar el 26 cuando ya las herramientas tengan su update para poderle hacer el proceso de bypass con full señal a los equipos que estén liberados de fábrica y pues me despido de todos ustedes muchas gracias y estén atentos en las próximas semanas quizás las herramientas se actualicen y tengan un soporte para lo que es el 14 Pro al 15 Pro Max en la versión 17.7 o iOS 18 adelante muchas gracias Dios los bendiga suerte a todos nos vemos y y y y y y y y